Primero que nada sería una situación extremadamente rara, no ratificar este decreto que a su vez firma una adenda porque en definitiva lo que está diciendo es que los fondos que corresponden a la provincia de Mendoza se discuten en la provincia de Mendoza. Entonces lo demás ya está firmado, digamos, es por sí o por no sobre lo que ya está. No estamos sometiendo a discusión cuál va a ser el contenido de la adenda. La adenda ya se discutió y ahí está. ¿Y cuál fue la solución? Seguir teniendo en cuenta la obra por tesuelo del viento para cuando en el COIRCO se terminen de resolver los trámites que nos ha exigido por orden del presidente Fernández allá a finales del 2022, que sigue estando. Y después destinar la plata a obras y la verdad que eso sí o sí es una voluntad política de este gobierno que no se destine un solo peso ni ahora ni nunca a gastos corrientes. Por lo tanto es un escenario muy raro oponerse a la ratificación de que los mendocinos seamos quienes definimos el destino de los fondos de los mendocinos pero bueno, no lo descartamos, digamos, que haya una discusión al respecto aunque sería raro. El gobernador y su equipo entendemos que las obras hidroeléctricas, hídricas y energéticas son importantes pero no está circuncrito a eso. Nosotros a su vez hemos incorporado la necesidad de contar con un repago de esa obra y eso es una condición que nos autoimponemos justamente para que no sean fondos que ejecuten un solo gobierno sino que sea un fondo permanente de todos los mendocinos. Respecto al repago lo importante es, como decía el ministro Mema, que estos fondos mantengan su capacidad de financiar obras para el desarrollo. Las formas de repago son muchas dependiendo del tipo de obra. En general, si se lo asocia a obras productivas, hay privados que son los que producen o los que se benefician del incremento de productividad que les dé esas obras que son los que deberían aportar más al recupero. Gracias. 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 Gracias.